Oscar de Jesús Holguín Ruiz murió una semana, esta semana murió en una clínica de Armenia producto de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito que se presentó el 31 de octubre del año 2021. Según la Policía Nacional, este adulto mayor perdió la vida por el siniestro que sucedió en el barrio La Graciela, plena vía pública de la carrera séptima entre calles 13 y 14 del municipio de Montenegro. Cuatro meses y medio después de esos hechos, el ciudadano, según las autoridades, pues no se pudo recuperar de las lesiones a pesar de los tratamientos brindados por los profesionales de la salud. Entre tanto, la gente de tránsito en el Quindío pues no tiene claridad de qué fue lo que sucedió. No saben cómo ocurrió ese accidente porque nadie dio testimonio. Lo cierto es que al adulto mayor lo llevaron a un centro asistencial con graves lesiones y que, repetimos, cuatro meses y medio después terminaron con su vida. Un accidente que se presentó en Montenegro y el fallecimiento o el deceso en la ciudad de Armenia.